Hola amigos, bienvenidos acá a otro nuevo video en la casa de la tía Tomasa. Así es. Hoy, pues, este, para las personas que nos quieran seguir apoyando, pues estamos acá todavía pendientes de que no se ha terminado. Todavía no hace falta el techo, este, las ventanas, puertas, y el repello, si se pudiera, va. Ahora si no, con el piso también, o unas dos camionadas de selecto para alcanzar el nivel del piso. Entonces, hoy veníamos porque, este, igual ya hicimos una cotización de material la vez anterior. Este, pero, este, no quiero cometer ningún error en cuestión de tamaños. Entonces, vamos a medir la casa. No vino el ancho. Muy bien. Para que me ayude a medir, por eso trajimos. Ahorita acá le venía de acumular. Eh, según los datos que el albañil me había dado, gastamos ocho mil, se va a gastar, pues, un promedio de ocho mil setecientos. Ajá, porque el total se compararían nueve láminas troqueladas, y se, ¿de qué? De treinta y cinco pies. Entonces, y se compararían once costaneras de seis metros. Pero, como hay que ajustar nueve, por eso es que se van a utilizar once. En sí, solo se van a utilizar siete. O sea, van a ir siete filas de nueve metros cada costanera. Así. Como, este, todas las ferreterías solo venden material de construcción solo de seis metros. Pero, Ferromax si vende del tamaño que uno quiera. Ajá. Entonces, por eso quiero medir. Ajá. Para estar consciente de que sean nueve metros que vamos a utilizar. Y así, este, hacer el pedido. Y vamos, vamos a ir a cotizar si sale al mismo precio, eh, eh, la costanera. Digamos, siete costaneras me tendrían que salir equivalente, eh, en mil seiscientos cincuenta. ¿Por qué? Porque vamos, eh, si compramos de seis metros, vamos a comprar cuatro extras. Ajá. ¿Por qué? Porque de una costanera partiéndole a la mitad nos va a alcanzar para dos, para dos tiras. Ajá. O sea, sumamos tres metros más seis, ajustamos nueve. Entonces, no sé si me voy a entender. Ajá. Porque van a ser siete filas. Pero ahora bien, en las siete filas solo vamos a ajustar, este, eh, seis metros. Entonces, los otros tres hay que soldarlos. Ajá. Pero yo lo que quiero es evitar la soldadura. Entonces, vamos a ir a cotizar a, a Ferromax. Si nos mandan las, eh, ¿qué? Las siete costaneras de nueve metros. Ajá. Y dijo tu tío también que, este, no lleva siete, no, que ocho, que él ya la vino a ver. Son ocho. Sí, son ocho costaneras. Dijo, si van a comprar para que yo las voy a soldar, tienen que comprar doce, no, once. Entonces, me dijo, si él trae su metro, cuando venga, que lo mire, porque en según yo detacho, son doce. Entonces, aquí va uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Serían ocho. Si, él aquí me dijo que él vino a comprar. Uno, dos, tres. Aquí harían tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Si puedes, ocho filas. Ajá. Si, por eso dije yo, voy a ir a asesorarme antes de. Vaya que. De comprar. Si, yo le dije, tiene que venir real, entonces cuando él venga, yo le voy a comentar, porque él sí me dijo que once costaneras iba a comprar, que son siete. No, me dijo, vaya que me vine a ver, me dijo, vino una tarde y dijo, voy a ir a ver cómo está la casa, vaya, le dije, se vino. Y él me dijo que no eran siete, no, que son ocho, que tienen que comprar doce. Si puede. Ajá, ahora si las compran de un solo oído, pues mucho que mejor. Vaya, yo le voy a comentar a Fred y le dije. Si fue. Ajá. A Charlie le voy a pedir un paso de tubos. Él tiene tubos ahí, de aquí, si no, una cosa, una regla vamos a comprar. Porque aquí tiene que ir una regla para allá. Sí, porque dijo también que de aquí para acá, a ver, a ver cuántos metros hay, porque él ese día no había caído su metro. Son como tres, pues solo este pedacito. Y no podemos comprar un tubo, porque se echarían a perder este, el resto. Sí, el resto. Sí, el resto. Ajá. Entonces, por eso quiero medir, porque ya he comprado el material, ya no hay hoja atrás, ya no hay hoja atrás. Ajá. Y imaginen, bueno, que se compre más grande está bien, pero si se compra chiquito, nos volamos todo el piso. Sí. Y lo estamos a perder. Ajá. Bueno, entonces va a iniciar a medir. De más. De más. Ah, estos son. Le deja este poco de más. Aquí está el 50. Tienen lugar bueno. Ahí. Vaya que tienes de su metro. Ah, sí. Grandote. Sí, yo lo compré. Cierto. Ah, todo largo, que queralo. Ah, 50 metros da. De distancia. Está bueno. Vaya que aquí está un loncho ahora. Acabe de venir. Con nueve láminas, esto tendríamos 50 de vuelo. Ahí está. 50 de aquí, 50 de allá, de alero. Para que evitar. Entonces, sí son nueve láminas. Ya, loncho. Oye, venga para acá y bájala para allá. Vaya. Para medir los pies. Son nueve láminas. Ahí va a ser un pie. Ahorita le digo cuál de esos pies aquí. Este es un pie. Ahí. Ajá. Un pie va a dejar después. Sí. Bueno, entonces. Así está con remis que un pie tiene de alero. No está muy corto, ¿verdad? No. Sí tiene buen. Sí. Un buen alero. Sí. 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 Los números negros están en la cinta roja. Esto. Ajá. Me llega a ti. Esos son los pies. Ajá. Porque yo creo que le diga el equivocado. Pero así que aquí tira 34 más el extra. 35 pies. Ahí están. En la línea roja. Donde está un F. Un F creo que es. Sí. Aquí ven. Ah, va. Sí, pues ahí está. Entonces serían láminas de 35 pies. Ajá. Serían cuántas láminas? Nueve. Nueve. ¿Ya? Nueve láminas de 35 pies. ¿Ya? ¿Ya? Y ocho costaneras, dijo. Ocho costaneras de nueve pies. Sí. Y pues nos habíamos comido una línea. Fue la del corredor. ¿Ya que sí? Esa fue la que nos comimos, dijo. Va, eso lo bueno que ni uno. Que no lo habían incluido. Cuando venga Freddy yo le voy a comentar que sí son ocho. Ajá. Porque él me dijo no llevan siete, ocho. Ajá. Ahí le decían. Me dijo porque si no ahí van a fallar re ellos. Yo en caso de techo eso es lo que pienso que son ocho los que llevan. Sí. Sí es que el corredor fue la que quedaba ahí nulo, digamos. Sí es mejor la que no se eché en cuenta. Ajá. Como no se veían los hierros para soldar. Ajá. Tía, ya va a tocar que botar esto. Ya, y no. ¿Qué te dijo el hombre del motor? Que está el domingo, dice. ¿Va y mañana se ve? Ajá. Pero, ¿qué le voy a decir yo? Este, porque no tenía autolú ni gasolina. Volvería una checha a traerlo. ¿A traer qué? Autolú. O sea, si se vea machete, ¿sabe? Ya lo entiendes. Para que se lo botaran. ¿Y qué le iba a decir yo? ¿Quién es? Mucho. Ajá. Este. O sea, si lo va a botar ahora, si no, que se vea como machete, bote. Porque ya el techo puesta, no se va a poder, este. Ay, de que. Este sí le dije yo, al entro que sí me lo bote, tía. Antes de ponerle techo primero, Dios. Yo no lo voy a decir ya, porque mi abuela canceló el trabajo. Ah, ¿sí? Entonces, pues ya no, o sea, ya no tengo nada que hacer ahí. Entonces ya, o sea, mi compromiso ya estoy fuera. Sí, porque me fue a decir temprano que yo no iba a necesitar, pues, que tu mano, baba. Entonces le dije yo, vaya, mamá, y le voy a avisar a Freddy. Le dije yo, si no viene hoy, yo le aviso. Y de ahí me dijo la azul y mamá, el motor sierra, va a venir el domingo, le dijo a Freddy. Tía, y aquí saca una vez horcones para su cocina. Y mire, este está recto. Ay, tengo horcón. Me llega la tía. Ah, sí, pues, de cemento. ¿Para qué, madre? Hay que hacerlo leño. Poste. Ay, yo, para leño. Sí, pues, entonces, ahí estábamos. Vaya que venimos. Bien, dije yo, no quiero así perjudicar. Sí, sí. A mí vino como el lunes o el martes. No creo que día vino Melvin y me estaba diciendo. Ah, le dije yo, cualquier día de esto va a venir Freddy. Y le dije yo, entonces yo le voy a comentar. Sí, porque si no, iban a fallar. Sí. Es que, por eso, antes de comprar el techo, siempre me gusta. Ir a tomar la última Melvin. Ajá. Una lámina, pero sí de punta a punta. Entonces, ahí. Ya. Ah, calidad de tu casa. Primero, Dios. Y la buena gente que me están ayudando. Sí. Sí, porque, mire, ya. Ya sacamos las medidas. Pues, ahí, disculpen por el error que habíamos cometido, pero todavía se puede arreglar. Sí, medio, a veces se puede arreglar, se arreglar. Por eso les digo, hay que, o sea, vengo a medir antes de comprarlo, porque ya he comprado, ya no se puede. O sea, sí, lo que toca es comprar de nuevo todo, pues, pero se ve. Bueno, en Costanera no hay tanto problema. El problema es en las láminas. Ajá. Entonces, amigos, nos vemos hasta la próxima. Adiós.